Hola, mi nombre es Nacir Coronado, soy el Country Manager para LogMeIn en México y estamos muy emocionados el día de hoy de estar en el DIA NeoCenter 2019 como patrocinadores principales. ¿Y por qué estamos acá y por qué estamos como patrocinadores principales? Entendemos que la tecnología avanza rápidamente, exponencialmente, como dice algo por ahí. Nuestra solución, eso es, algo que está cambiando exponencialmente y está traiendo al mercado unas opciones de comunicaciones unificadas completas. En la presentación del día de hoy de lo que tenemos, vamos a presentar nuestra marca GoTo de todos los productos GoToConnect, GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, que es una suite completa de comunicaciones unificadas para empresas desde pymes hasta grandes grandes empresas. Para usted que es tal vez un integrador, acérquese con NeoCenter para que podamos explicarle el nuevo modelo de negocios. Es un nuevo modelo de negocios que permite empezar desde el día uno a tener unas ganancias muy importantes, a estar al día con la tecnología y llegar al mercado con una oferta nueva y fresca. Así que los esperamos en jive.com o goto.com diagonal es o también en NeoCenter.com. Muchas gracias.